Hola, buenas tardes y señores, los taxistas hoy insistieron en llevar a cabo su paro, las movilizaciones que habían planeado desde hace algunas semanas en rechazo a las fotomultas. Sin embargo, el alcalde de Bucaramanga ya había anunciado que esta medida no va, o por lo menos en su administración, los conductores siguen insistiendo que hasta tanto no tengan un documento firmado donde diga que se deroga la medida, ellos seguirán protestando. El plan Tortuga dio su inicio desde Piedecuesta, Papi Quiero Piña, Florida Blanca, Puente Antonia Santos, el viaducto de La Novena y el caballo de Bolívar de Bucaramanga. A pie y en los vehículos, los taxistas se movilizaron. Esto es un problema no solo de los taxistas, es un problema de Ciudad General, tantos particulares como motos, como servicio de buses, como el taxi, porque esto es un problema que va a afectar a la ciudad de Bucaramanga. Y esto es un problema que el señor alcalde a cuatro o cinco meses de irse de su administración no le puede dejar un robo tan impresionante a Bucaramanga como esta es la fotomulta. Porque aquí en Bucaramanga lo que falta es autoridad. Pese a que el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges Pedraza, le solicitó al director de Tránsito Municipal, Rafael Horacio Núñez Latorre, que procediera a suspender la apertura del proceso contractual para las fotomultas, no fue suficiente. Los taxistas exigen documentos firmados. No le creemos al señor alcalde hasta que no tenga un documento donde diga que se derogó este artículo, como dijo aquí el compañero, que es el 34 que nos está perjudicando. Eso no lo han tumbado hasta que no firme y termine con esa resolución, nosotros no vamos a dejar de marchar. El paro no contó con el apoyo de todo el gremio de taxistas, los que no asistieron decidieron trabajar en completa normalidad y creer en lo dicho por el alcalde de Bucaramanga. Ahora el paso a seguir es que los conductores de taxi esperan que el gobierno de Bucaramanga se siente con ellos y puedan llegar a un acuerdo donde se firme ese documento y se derogue definitivamente la medida por lo menos este año. Continúen ustedes con más información en estudio. Gracias. Gracias. Gracias.